Hola, espero que te encuentres muy muy bien y pues el día de hoy te voy a enseñar a realizar este maquillaje que la verdad es muy sencillo de hacer para mí hoy es este año nuevo, bueno hoy en la noche festejaremos el año nuevo en casa de una tía entonces yo decidí recrear este look muy sencillo y fácil de hacer para cualquier ocasión espero que te la hayas pasado muy bien y esperemos que este 2018 nos traiga muchas cosas buenas que sobre todo estemos en compañía de nuestros seres queridos y también de nuestros familiares llenos de mucha salud que pues ya lo demás sale sobrando, lo importante es que tengamos mucha salud y pues bueno te invito a que te suscribas al canal, a que te quedes viendo el video y recuerda darle like y seguirme en mis redes sociales y pues te dejo con el video ok pues vamos a empezar, yo ya más o menos lo que hice fue colocar mi crema que es esta si no han visto la reseña de esta crema china que compré en la plaza de los chinos se los dejaré yo creo en la caja de información o por acá arriba, también me puse bálsamo se escucha en mi voz un poco rara es porque como les dije en mis historias de instagram todavía estoy un poco enferma y pues bueno vamos a empezar colocándonos corrector aquí como prebase en esta ocasión utilizaré este de jafra que viene así en formato como de labial y lo vamos a estar colocando para que nuestras sombras se fijen un poquitito mejor y que nos dure muy bien la sombra y que no se haga parchosa ni nada y bueno como primer tono de transición estaré ocupando esta paleta voy a mezclar estos dos, esta paleta perdón no tiene marca ni nada porque me han preguntado es una paleta me imagino que es china, la compré en el centro y trae todos estos colores pero la verdad si me ha gustado porque pigmenta bien y lo voy a estar colocando de la cuenca un poco hacia arriba ahora voy a colocar este tono de esta paleta de city color este y es un poco tornasol este lo voy a estar colocando en la cuenca pero este no lo voy a extender hasta arriba lo voy a concentrar nada más en la línea divisoria ahora lo que quiero es darle profundidad a mi ojo lo voy a colocar aquí con este café no importa que se vea muy feo, ahorita todo esto lo vamos a difuminar y con esta brocha voy a empezar a difuminar para que no se vea así ahora voy a colocar corrector este de la marca Maybelline con esta brochita en tipo lengua de gato y eso lo voy a colocar en la almendra del ojo ya que quedó más o menos así voy a colocar igual con una lengua de gato este color de la paleta city color este es un rosita muy bajito que tiene brillitos bueno tiene ligero shimmer para que se vean brillosos nuestros ojos para que no se vea así como muy cortado esta parte con un poco de sombra y una brochita de difuminar voy a colocar una sombra más o menos que se parezca al tono de mi piel para desaparecer todo esto acomodo y acomodo las luces porque siento que no se ve como yo lo estoy viendo pero bueno espero que se aprecien un poquito los colores y ahora voy a colocar ya mi delineador y hacer mi ceja ¡Gracias! ¡Gracias! con una brochita planita voy a colocar el mismo tono rosita que coloque arriba ahora lo voy a colocar en la parte de abajo ya que se ve más o menos así voy a colocar tantito delineador negro en la línea del agua en este caso no quiero que la línea quede muy marcada ¡Gracias! 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 para fijar todo este bronzer que puse voy a colocar ahora este en polvo de la marca Sanille ¡Gracias! 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 Ahora estaré colocando este de la marca Mary Kay Ahora estaré colocando igual este de la marca Sanille pero está en tono rosa De este voy a colocar muy poco porque a mí me pigmenta mucho Y con el mismo iluminador que utilicé de la marca Mary Kay Se me olvidaba decirles que lo voy a colocar debajo del hueso de mi ceja y en el lagrimal Ya que enchiné mis pestañas voy a colocar este rímel de la marca Essica Y así es como quedaron mis pestañas, me hubiera gustado ponerme pestañas postizas Pero se me olvidó el pegamento en la casa de mi novio Y pues es una ocasión especial y me hubiera querido poner pestañas pero pues ya ni modo así Y de labial también voy a estar colocando uno de la marca Saison Y será este rosado Y este es en el tono lila Las campanas de la iglesia Es que aquí enfrente Enfrente de mi casa hay una iglesia, ¿ustedes creen? Y pues así fue como quedó el maquillaje Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal y por favor seguirme en mis redes sociales Y pues nos estamos viendo en el siguiente video Gracias Gracias